Cantos en esta noche, canto solicitado a la familia Ishkaktab Soy el hijo de un rey, que ya este va a animar en las cosas del Señor Jove con este canto convierte mi padre es un rey solicitado que va a cantar para la gloria del Señor Aleluya 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 Si amén que disteñó en esta noche Mi padre es un rey Mi rico me va El tiene que dar este silencio que... Solo te amaste, no puedo contar, y solo que nadie podrás lo llené... Solo te amaste, no puedo contar, y solo que nadie podrás lo llené... Soy el hijo de un rey... 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 Soy el hijo de muerte, con Cristo me doy, soy el hijo de muerte. Soy el hijo de muerte, con Cristo me doy, soy el hijo de muerte. 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 Y entonces ganaremos muchas almas para Dios. Palmas de Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 Quisiera decirte Señor en lo que siento La alegría de mi corazón Quieras tan ser feo Decirle al oído Decirte que te amo, bendito el Señor Te cantamos tu nombre poderoso Dios Te amo Jesús, te amo Jesús Quieras decir Señor lo que siento La alegría de mi corazón Quisieras decirte que te amo, bendito el Señor Quisieras decirte que te amo, bendito el Señor Quieras 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 decirte que te amo, bendito el Señor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te bendecimos tu nombre maestro y los maestros No, 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 no Allá palma chere Jesús en esta noche Cantamos el dulce nombre de Jesús Que este precioso canto La va a encantar para la gloria del Señor Aleluya, gloria, gloria, Jesús No, 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 no Cantamos el dulce en nombre de mis dos Sentimos tu precioso Sentimos tu presencia Se mueve, se mueve, se mueve como un color Suspire, se mueve como un color de mis dos A ti adoramos, Señor, con todo el corazón Por eso nunca, nunca, nunca dejarnos amarte Gloria, gloria, Jesús Cantamos el dulce en nombre de mis dos Cantamos el dulce en nombre de Jesús Sentimos tu presencia 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 Y adoramos con todo el corazón Y grandes son Jesús Por eso nunca, nunca dejarnos amarte Música Gracias por ver el video Y la próxima oportunidad, si Dios nos va a permitir Uchzelech Shewara en la boca clausta, ¿verdad? Pues gracias por todos los hermanos, ¿verdad? Esta familia, pues, que van a recibir ayer Bueno, disculpas que también Es una familia bendecida por Dios Que va a merecer La preparación de las comidas que ya chiquen ¿Verdad? El recuerdo de la que la gente recibe es más importante, pero la gente recibe a la importancia no. Hemos visto un poco de propiedad para la mente, no. Cuando la gente recuara, esas cosas son artículos, no. Nos 110 por suerte como el territorio. Lo que decía, во que es el territorio de nosotros no. que le cojo cachauic arriba, la automática es un jubilante pero mi casas de cojo también cojo pero también en inglés también en inglés pero como Estados Unidos algunos hermanos cuando ay Dios no hermanos no hermanos aunque 10, 15, 20 años para Estados Unidos no hay dialecto en Kazajta en Kazajta por un tiempo que van a invitar los kakakoklichach solo el pollo solo la carne en nombre de kakakok que van compartir que van que van compartir no 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 no